¡Suscríbete al canal! 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 Tannine no la aprovecha del todo. Sabemos que Yoshi puede matar muy rápidamente en el aire con sus uppers. Y hablando de... Un upper fue el que se llevó el primer stock de Moon. Stock ya en un porcentaje muy alto. Persiguiendo a Chaz hasta el inframundo. Casi casi. Muy afuera del stage. Consiguiendo quitarle el stock de nuevo con un forwarder. Forwarder muy poderoso de parte de Mewtwo. Y regresamos a la zona neutral, muchachos. Zona en la que los dos están manteniendo una distancia. Están respetando mutuamente. Saben que tienen un adversario muy poderoso. De otro lado de la pantalla. Respetándose completamente. Chaz no calculando el espacio correcto. Y le conectas a Shadow Ball. Infligiéndole muchísimo daño ya que hubo string de combos. Vemos un juego fuera del stage. Peligroso, peligroso de parte. De Chaz. Pero no logra conectar nada todavía. Chaz requiere mantener la calma. Saber entrar de forma correcta. Porque si no se quedan muy abiertos los ataques de Moon. Y ya hemos visto como genera porcentaje rápidamente. Esquivándose a Shadow Ball. Cuidado con ese escudo. Está demasiado negro ese huevo. En cualquier momento podría romperse. Escapándose de forma correcta. Para entrar de nuevo a la stage. Chaz se conecta a ese up smash. Chaz se conecta a ese up smash. En cualquier momento cualquiera de los dos se nos puede ir. Cuidado con ese downbeat. Lamentablemente no conecta. Tampoco ese downbeat de parte de Mewtwo. Cualquiera de los dos podría ser el que defina este juego. Juego en el cual. Si Moon lo gana. Pasa directamente. ¡A luz al final! ¡Y qué buen! ¡Qué buen forward smash! De parte de Potter. De parte de Potter. Excelente forward smash. Leyendo un air dodge. Y llevándose el Stoke Moon. Al parecer se va a ir a smash. Nos vamos a un quinto juego. Damas y caballeros. Nos vamos a un quinto juego. Demasiado. Demasiado intenso. Podemos ver la cara del Moon. De éxtasis total. Podemos ver. Que esto cada vez se pone más y más bueno. Chaz. Pidiéndole ayuda a su crew. Cuidado con los audífonos. Ahí va el buen Beto. Se unen los yochos para. Para ver cual será la manera correcta. Correcta de que Chaz pueda vencer a Moon. El coaching de Mane para Moon fue literalmente. Verguéatelo. Un coaching demasiado poderoso. Poderoso. Sí o no. Mane esperando la Luz 3 final. Esperando el victorioso. De esta Luz 3 semi final. Veremos quién será. El que se lleve la victoria. Para avanzar. Empezamos. El quinto juego. Damas y caballeros. Cambiando de nuevo. Ah no. Estamos igual. El quinto juego. Exactamente igual al anterior. Veamos si de nuevo el Yoshi de este Chaz. Saca. Saca esos strengths que tuvo hace rato. Para sacar la ventaja. Si no veremos a Moon dominando un juego. No sé qué decir. Hacen muchas cosas. Damas y caballeros. Van dos dos. Claro que sí van dos dos. Eso se está poniendo muy intenso. LFT. Ah. No. Moon es LFT. No es U-T. Vemos a un Potter con ventaja porcentual. Al parecer está dominando el stage. Está. Sí está dominando bastante bien el stage. Metiendo presión a Moon. Haciendo que de inputs que no sean certeros. Para aprovecharse de eso y yo. Pero al mismo tiempo Moon conecta más strengths. Más combos. Para volver a nivelar el porcentaje. ¿Qué hace si nos va de ese upper? No es suficiente. Veremos qué opciones da este Potter para llevarse el estado de Moon. Si no es que al contrario Moon saca la ventaja. Le hace tal vez un Reed. Y se lo lleva a los cielos. O al costado del stage. Veremos qué será. Me gustaría ver un Spike. Un Spike sería algo muy hype en este momento. Algo que no hemos visto en los cinco juegos. Entonces un Spike sería bastante acertado. Vemos cómo Chaz está haciendo cada vez más y más daño. Qué buen tech de parte de Moon. Un tech que posiblemente hubiera terminado con la vida de Moon. Pero sin embargo. Moon se aprovecha. Y le quita. Le quita. ¿Algún problema? El stock a Chaz. A Potter. Potter requiere quitar el stock a Moon de una vez. Porque si no le va a hacer más porcentaje. Y va a ser más complicado. Cualquier aéreo. Que esté seguro que se lo podía llevar. Está en un porcentaje muy alto. Y estamos viendo el upper. Exactamente. Un upper a nivel del stage. Que es suficiente para quitarle el stock a Moon. Vemos cómo Chaz se desarrolla en este último stock. De la loser semifinal. Stock contundente. Stock muy importante. Ya que el que quita el stock al adversario avanza. Avanza contra el buen man. UTSV man. Vemos a Chaz con un poco de problemas para entrar. Moon le está dando las entradas. Ya le dio una entrada. La cual está generando bastante porcentaje. Un porcentaje muy bueno. Casi le hace la badango combo. Estuvo muy muy cerca. Eso iba a ser el stock. Completamente con un forwarded. Se va a daros y caballeros. Que buen juego de parte de Chaz y de Moon. Felicidades a Moon. Avanza a Luster's Final. Avanza a Luster's Final. Sí, de verdad es. Contra Mane. Sí. 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 Sí.